¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Tor México. México se llevó el triunfo de segmentarse a Estados Unidos. México aseguró una victoria de 2 a 0 sobre Estados Unidos en la Copa Oro Femenina. Mayra Pelayo anotó el segundo gol con un potente disparo consolidado. La ventaja de estrategia defensiva del equipo mexicano durante los minutos finales garantizó el triunfo durante los últimos minutos del partido. México anotó una estrategia defensiva sólida para contener los intensos ofensivos de las jugadoras estadounidenses, asegurando así el resultado positivo. El desempeño destacado de Mayra Pelayo fue fundamental para el triunfo mexicano y la habilidad de las aztecas en ambas facetas del juego, tanto en la ofensiva como en la defensiva, fue evidente. Esta victoria refuerza la posición de México en el torneo y resalta su capacidad para enfrentar a equipos de alto calibre. Demostrando su valía en la Copa Oro Femenina, México ha dejado una marca significativa en el torneo, generando expectativas positivas para los próximos encuentros. La actuación sólida y coordinada del equipo en este enfrentamiento destaca su potencial y determinación en la búsqueda del éxito en la Copa de Oro Femenina. Tras la derrota de Estados Unidos, la lente de Estados Unidos se pronunció. Escuchemos lo que dijo. En el sitio del juego tuvimos algunos momentos buenos, pero no los aprovechamos, precisamente fallamos en los fases finales. Ellas nos presionaban, algo que ya esperábamos. Tuvimos varias situaciones en que no pudimos ejecutar la próxima jugada, y esto fue un punto de inflexión cuando ellos anotaron el gol. No pudimos volver al primer momento hasta, digamos, después de los 20 minutos del segundo tiempo. Tuvimos dificultades con los fases. Creo que en los últimos tiempos nuestro éxito ha radicado en hacer moverse a nuestros oponentes. Dificultando sus fases, así como con su transición mientras que controlamos el balón. Escucha, señor. Escucha, señor. Hola, hola. ¿Cuál fue la dificultad tratando de enfrentar la intensidad de las mexicanas? Y cómo este desempeño puede convertirse en algo bueno para Estados Unidos, cómo puedes darle la vuelta. Me parece que el plan de juego fue bien. Ellas también tuvieron un plan de juego. Simplemente ellas ejecutaron el suyo mejor que nosotros, jugando con intensidad. Ellas atacaron bien y también defendieron muy bien, escutando a nuestros fases. La segunda pregunta, ¿qué fue? No la escuchamos, disculpen. Creo que el juego tiene varios momentos. Si vemos, por ejemplo, el momento del gol es como un microcosmos, porque vino de una jugada desde la defensa. Algo que normalmente no se enorgullecemos. Sin embargo, perdimos eso y ellas tuvieron una buena ejecución. Habíamos puesto algunas trampas en los lugares correctos, pero no funcionaron. Si vemos cómo fue la construcción del juego. Nosotros normalmente somos más atrevidas. Ellas recuperaban el balón. No podíamos nosotros ejecutar el último pase. Ellas recuperaban el balón nuevamente. Así que teníamos que volver a lo elemental. Y tendríamos que hacerlo nuevamente una y otra vez en el juego. Bueno chicos, ¿qué opinan sobre la gran ventaja del juego de brindos en los chavos niños? Recuerden que pasen sus comentarios y suscribanse aquí en Gordi.